Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? Yo no he pedido que te trajera esto. Son informes detallados del daño que habéis hecho. Yo veo que estás encantado. No, ¿qué esperabas? Es por eso lo que habéis hecho. Casi arruiné los laboratorios. Guillermo, yo no podía saber que la fibra de vidrio afectaría de esa manera a las aguas. Claro, por eso cambiaste las mediciones del ayuntamiento. ¿Te crees que todo el mundo es gilipollas? Bueno, John también te debe haber contado que hemos cambiado el sistema de producción. Que nos vamos a gastar una pasta en sanear las aguas del estuario, ¿no? Así lo solucionáis todo a golpe de talonario. Bueno. Se me ocurre en otros medios. La verdad es que no quiero volver a verte. En realidad es lo que había venido a decirte. ¿Sí? Pues aquí abajo hay alguien que piensa lo contrario. Estoy hablando en serio. ¿Pero por qué? Si ya te he explicado lo de la fibra de vidrio. Precisamente la fibra de vidrio no es lo más tóxico que hay en estos astilleros. Por eso quiero alejarme. Guillermo. ¿Eso no se ha quedado un culebrón? ¿Eh? Guillermo. 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 ¿Eh? remo. bien. Gracias.